Vos tenés dos o tres puntos importantes de inflexión cuando te dan la noticia, cuando haces el duelo y cuando decís a partir de ahora salgo adelante. Todos teníamos mucho miedo, suelo ser bastante dura y como me cuesta ponerme mal y como el día que la estuve acompañada hasta el quirófano terminó de irse y yo lloraba. Lo enfrentamos como si fuera un desafío y actuamos rápido. Teníamos que hacer actuar y tomar acción. Fue crecer mucho y darnos la mano fuerte para poder salir de ese momento. ¿Cómo yo no voy a ser fuerte con las cosas que a mí me tocan vivir en la vida si yo la veo a ella levantarse todos los días con lo que pasó? Todos los días aprendo de más. Aprendo a le bajar los brazos, a luchar. Es un ejemplo importante tanto como para mí o para mis hijos de lo que es luchar, salir adelante pero a la vez disfrutar. Aprendo a le bajar los brazos, a la vez disfruté de los brazos, a la vez disfruté de los brazos, a la vez disfruté de los brazos.